1, 2... Feria Industrial y Comercial de Posadas FICOP Organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Posadas Una experiencia sumamente interesante, para mí fue muy positiva Me pareció un arranque importantísimo para la Cámara de Comercio de Posadas porque realmente creo que es necesario este tipo de eventos Así que para nosotros fue una experiencia fantástica FICOP, en el Parque Centro del Conocimiento de la Ciudad de Posadas